Argentina es de lo mejor en el fútbol, definitivamente, pero los mexicanos somos de los mejor para pelear. Somos muy peleoneros los mexicanos, ¿por qué creen que lo que bien nos da es en el box? Somos bien peleoneros. Y ahora pasó algo contrario, algunos de ustedes no sé si se dieron cuenta, pero un boxeador de Nogales noqueó a un boxeador de Buenos Aires. Y dije, señor, ahí voy para allá, no pudo haber sido en otra fecha. Estaban jugando el campeonato mundial y este muchachito de Nogales ganó a uno de Argentina, pero en la parte de Buenos Aires, en una parte de Buenos Aires. Y yo estaba, yo me enteré de eso y dije, ay, 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 ahora que voy para allá, ¿por qué no fue después? Pero así es. Muy reconocidos argentinos por el fútbol, definitivamente. Me encanta ver jugar a Mexicales, que tengo oportunidad, lo disfruto. Ese compadre es de otro planeta, ¿no? Qué manera de jugar, Dios mío, qué bárbaro. Y es una inspiración. De hecho, compré una biografía de él hace un par de años en España, en el aeropuerto de Madrid, me encontré una biografía recién salidita de Lionel Messi. Inmediatamente la compré, lo leí, lo disfruté. Me gusta siempre seguir a los exitosos, aprender de los exitosos. Bueno, por otra parte, me siento muy feliz de estar una vez más con mis hermanos argentinos. Qué maravilloso honor Dios nos ha dado, qué privilegio, qué bendición, tener una familia tan grande en todo el mundo prácticamente. Y cada vez que he venido aquí a Argentina, disfrutar a mis hermanos argentinos. Somos una familia. Un día cuando estemos en el cielo, mis hermanos, adiós barreras. Adiós barreras. Simplemente vamos a ser todos del cielo. Nada que unos de México, otros de Argentina. No, no, no. Adiós barreras. Una sola familia. Dice Pablo, somos la familia en la fe. Y una de las cosas que yo agradezco mucho a Dios es que me haya dado una familia tan maravillosa en tantos lugares. Amén. Y pues llegar a Argentina, le digo a su pastor, por favor, Juan Pablo, llévame a un, a comer un este, ¿cómo se llama? Un tostado. Es lo primero que quiero, un tostado y nunca pierdo. Amén. Y le digo a Juan Pablo, Juan Pablo, por favor, de perdida, una vez al día dame eso. Todos los días que voy a estar. Este, estaba predicando en una de las iglesias de aquí del interior, este, y el pastor, porque le dije que me, que quería comer eso todos los días. Y se sintió mal. Llegó un momento donde me dijo, pastor, la fiola, tenemos dinero para comprarle carne. Le dije, si no se trata de dinero, se trata de que a mí me gusta. Y una vez al día de perdidas, voy a estar muy feliz porque me voy. Ya no los vuelvo a ver, sabrá Dios, ¿cuándo? Así es que, pues, aprovecho en cada país donde tengo la oportunidad de estar, de disfrutar lo que se puede disfrutar. Y sobre todo, la amistad con su pastor, una amistad de muchos años, y muy contento con Dios porque puedo ver la obra de Argentina. Cada vez que vengo, la veo en otras, en otras dimensiones, creciendo, desarrollándose. Ahora que mire esas fotografías de las conferencias, ese lugar tan precioso, solamente dije, Dios, gracias, Cristo, estás bendiciendo a nuestros hermanos en Argentina. Qué tremendo todo eso. ¿No es tremendo eso? Denle un aplauso a Cristo Jesús. Si me miro un poco lento, no crea que me estoy haciendo religioso. Lo que pasa es que nomás dormí como tres horas, creo. De la noche no puedo dormir en el vuelo y... Pero vamos a darle con todo, gloria a Dios. ¿Cuándo están listos para iniciar? Yo estoy listo. Si usted abre su corazón esta semana, si usted abre su corazón, le garantizo por el poder de la palabra de Dios, no tanto por el predicador, pero por el poder de la palabra de Dios, que para el lunes, muchos de ustedes van a estar en otra dimensión en sus vidas. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios. Le reto a que abra su corazón esta semana y que este evento traiga un cambio glorioso a su vida. Así que vamos a entrar al primer sermón. Quiero que abra su vida conmigo en Lucas, en el capítulo 5. Como decía su pastor, tengo el honor de que mi hijo Jacob es pastor. Mi hija Raquel es la esposa de mi asistente, esposa de pastor, y es la esposa de mi asistente, Daniel Nájera, que son una tremenda bendición para nosotros. El pastor Jacob Gagiola hace unos tres años predicó un sermón en la conferencia de Nogales donde él hablaba de las distracciones de la vida. ¿Cómo es que en esta última generación hay tantas distracciones? Ciudades como Buenos Aires, por ejemplo, tantos tumultos de gente, tantos ruidos, industrias, empresas. Pero si a eso le añadimos los celulares, las redes sociales, los deportes. Estamos hablando de un mundo de distracciones. Que si no tenemos cuidado nosotros como cristianos, todas esas distracciones nos pueden desviar y nos pueden empujar a descuidar cosas que nunca se deben descuidar en la vida. Si usted está en serio con Dios, si usted está en serio con terminar en el cielo, ¿cuántos de ustedes realmente quieren terminar en el cielo? ¿Cuántos de ustedes no quieren saber nada del infierno eterno? Si usted está en serio con las cosas de Dios, desde ahorita le voy a decir, desde el primer sermón le voy a decir, hay dos cosas que usted jamás en la vida debe descuidar. No me importa qué tan ocupado usted esté, cuántas ocupaciones usted tenga, hay dos cosas que el verdadero Hijo de Dios, que quiere terminar en el cielo, nunca de los nunca debe descuidar en su vida y esa es su vida de oración y su vida de estudio de su Biblia. Tenga en mente esas dos cosas desde esta misma noche hasta el domingo, porque voy a tratar de eso. Si usted no tiene cuidado en esta vida tan acelerada que se está viviendo, esta vida de andar a las carreras, levantándose para esto, para el trabajo, para los niños, para la escuela, para tantas cosas, si usted no tiene cuidado, mi hermano, de pronto va a estar usted ocupado en mil cosas y va a descuidar los dos pies que le llevan a un destino maravilloso en la tierra, los dos pies que le llevan a un destino glorioso en la eternidad, la oración y el estudio de su Biblia. Quiero predicar este sermón que yo le he titulado A Solas con Dios. Vamos a ver Lucas 5, versículos 15 y 16, dice así, pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. A Solas con Dios. Vamos a ver en primer lugar la importancia de siempre estar pasando tiempo a Solas con Dios. El Señor Jesús, hermano, entró, entró en un acelere subida. Sus milagros, lo que él predicaba, empezó a causar tanto impacto, de tal manera que las multitudes lo empezaron a seguir. Llegaba un momento donde no lo querían dejar, como decimos en México, ni a sol ni a sombra. No lo querían dejar, si la gente, si hubiera sido por ello, no lo dejan comer, no lo dejan dormir. Era algo impactante su ministerio, su fama. Dice nuestro texto que su fama iba creciendo, se extendía más y más. Entonces, las multitudes estaban sobre él, las ocupaciones se multiplicaron. Así es que el Señor tuvo que tomar una medida. Para que nunca se viera afectada su soledad con Dios. Porque de ahí depende todo. De ahí depende todo, mis hermanos, de su soledad con Dios. Si usted es como yo, que quiere vivir una buena vida, que quiere tener un buen futuro, un buen destino, que quiere que les hagan bien las cosas, que quiere evitar muchos fracasos, quiere evitar muchas lágrimas en la vida, entonces, hermanos, se tienen que tomar medidas para que nunca se descuide la soledad con Dios en la oración y en el estudio de la vida. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Qué interesante. No es un accidente este versículo. Es una enseñanza. Es una enseñanza. Es una medida que se tiene que tomar. Yo recuerdo en mi vida como pastor, yo estaba pastoreando, donde está pastoreando mi hijo hoy, en Agua Prieta, Sonora. De pronto me cambian de Agua Prieta a Los Mochis. Cuando me cambian a la iglesia de Los Mochis, Sinaloa, se me multiplica el trabajo, porque agarro una iglesia más grande y con más obreros. Fíjese bien, no se me duplicó, no se me triplicó el trabajo, se me multiplicó. Yo recuerdo que yo miré un peligro en esa multiplicación. Mi oración y mi estudio personal de la Biblia. Tengo que buscar cómo eso no se vea afectado por nada del mundo. Jamás. Que nunca haya una excusa para que se vea afectada mi oración y mi estudio del libro sagrado, del libro más importante de todos los tiempos. Ese libro que nos tiene reunidos a usted y a mí esta noche. Ese libro que nos ha transformado la vida a usted y a mí. Ese libro que nos ha conectado a la divinidad, a lo milagroso de nuestro Dios. Así es que, cuando yo llegué a los mochis, tuve que tomar esas medidas. Ocho años después, la iglesia de los mochis se había multiplicado, los obreros se habían multiplicado, el trabajo se había multiplicado maravillosamente. Pero ocho años después, me da a mi pastor la responsabilidad de la iglesia de Nogales y de todo el compañerismo en México. ¿Y qué cree? Otra vez, se multiplicó mi trabajo. No se duplicó, no se triplicó, se multiplicó. Yo recuerdo que cuando estaba yo en los mochis, decía que yo era un siervo de las iglesias, de los pastores y de los cristianos. Pero después que tenía un tiempo en Nogales, me sentí un esclavo hasta el día de hoy. Esa es la palabra más correcta. Soy un esclavo del compañerismo, lo cual me siento muy honrado. Pero lo que quiero decirle, que otra vez se me multiplicó el trabajo y que cree, una vez más, vino a mi mente, peligro, peligro, peligro. ¿Por qué? ¿Por qué es tan fácil decir que estoy ocupado en muchas cosas muy importantes? No hay nada más importante en esta vida, óigalo bien, que su vida de oración y su vida de estudio del libro sagrado. No, ni siquiera su esposa, su esposo es más importante que eso, ni sus hijos, ni su trabajo, ni su economía. Hermano, porque cuando esas dos cosas están en orden, entonces su esposo, su matrimonio, sus hijos, su todo, va a estar mucho mejor. Así es que, tuve que empezar otra vez a hacer planes para que no se viera afectada por nada del mundo mi soledad con Dios. Y gracias a Dios, han pasado 12 años, se ha multiplicado la iglesia de Nogales, teníamos, nos quedamos con alrededor de 70 personas, ahorita traemos arriba de 300, y aparte, pues como dijo el pastor Juan Pablo, alrededor de 300 o más iglesias en México y en otras naciones, entonces, el trabajo se sigue multiplicando, pero hace muchos años entendí que la oración, la soledad con Dios, el estudio de la palabra de Dios, porque acuérdense que cuando usted ora, usted habla, y cuando usted estudia la Biblia, Él es el que habla. Así es que estamos hablando de una relación, que triste es cuando en un matrimonio alguien se enoja y es el único que habla, y no deja hablar a otra persona, esto pasa en México, muy común, yo sé que aquí no pasa en Argentina, eso no funciona, la relación, la buena relación es cuando los dos hablan, y una buena relación con Dios es cuando usted ora, usted habla, pero cuando usted estudia la Biblia, Él es el que está hablando, eso es muy interesante. Hablaba con mi pastor, él tiene 86 años de edad, el pastor Mitchell, y le preguntaba yo, ¿a qué hora se levanta? Eso apenas recientemente, en la conferencia que tuvimos en Nogales, ya me dijo, a las tres y media, cuatro de la mañana, no me gustó, y ¿por qué tan temprano? y me dice, ¿por qué no necesito dormir más? A los 86 años, así va a pasar conmigo, sí, lo más seguro, ¿y qué hace? En la mañana, bueno, me levanto, me alisto, me voy a la oficina, agarro mi Biblia, y me pongo a estudiar la Biblia, más de 60 años estudiando la Biblia, porque es un libro inagotable, mis hermanos, y aquí está todavía estudiando la Biblia, y haciendo llamadas a diferentes partes del mundo, después de eso, después se va a las 7, a las oraciones, amén, pero es un hombre que ha cuidado, su soledad con Dios, Dios, oh, si cada cristiano entendiera eso, mire, tuve la dicha, de tres de las enseñanzas más grandes e importantes que me dieron cuando recién llegué a la iglesia, yo tenía 14 años y medio de edad cuando me entregué a Cristo Jesús, hubo tres enseñanzas que me dieron, muy claves desde mis inicios, la vida de oración, el estudio de la Biblia, y no falles a los cultos, esas tres enseñanzas fueron cruciales en mi vida, Dios me salvó el domingo en la noche, y el lunes en la mañana me llevaron a la oración, eran bravos, pero desde esa mañana nunca dejé de ir a la oración, y han pasado 39 años orando en las mañanas, pero desde esa primera mañana, me enseñaron a entrar en soledad con Dios, ahora, yo no entendía en ese tiempo, todo lo que eso iba a traer a mi vida, al paso de los años, nunca me imaginé que iba a ser una fuente, de todos los milagros de Dios, de toda la omnipotencia de Dios, a través de una vida de oración, tenía dos semanas apenas yendo a la iglesia, cuando mi pastor me regaló una Biblia, y me dijo, tienes que estudiar la Biblia, esta es la palabra de Dios, para mi fue una muy mala noticia, porque yo tiré de escuela muy jovencito, diciendo que nunca más iba a regresar a los libros, y Dios se rió, cuando yo dije eso, así es que obedecí a mi pastor, tuve que orar a Dios, para que Dios me ayudara a estudiar la Biblia, de pronto abro la Biblia, y creo que son puras letritas, Dios mío, yo leía revistas donde había dibujos, pero aquí no hay nada, puras letritas, esto fue un gran reto para mi vida, pero obedecí mis hermanos, y empecé a estudiar la Biblia, y hasta el día de hoy, es una de las costumbres más fuertes que tengo en mi vida, cada mañana estar estudiando mi Biblia, mis hijos nacieron, crecieron, y vieron siempre a su padre, orando y leyendo la Biblia, ellos crecieron viendo a su papá, siempre orando y leyendo la Biblia, un día se casaron y se fueron, bueno, no es cierto, no se fueron, nunca se van, pero esa amargura la dejamos para otro sermón, eso de que se casan y se van es cierto, nunca se van, bueno, ese es otro sermón, pero ellos se casaron, y se llevaron ese testimonio, de que siempre vieron a su papá y a su mamá, orando en las mañanas, y estudiando la Biblia, ellos se llevaron eso, y que alegría poder saber que ahora ellos, están enseñándole lo mismo, a sus propios hijos, que maravilloso, estamos hablando mis hermanos, de la soledad con Dios, es muy importante, que estemos pasando tiempo, a solas con Dios, cuidado con esa vida de tantas carreras, esa vida de tanto acelere, tenemos que tener mucho cuidado, que nunca por nada del mundo, se vean afectadas, la oración y el estudio de su Biblia, quiero ir a mi segundo punto, la soledad con Dios, es una necesidad, fíjese que le dije, que es una necesidad, no le dije que es un placer, hay una diferencia, hasta el día de hoy, para yo levantarme las mañanas, temprano para ir a la oración, todavía sigo teniendo una tremenda lucha, ahí en México, hay personas mayores, que dicen que se despiertan solos ya, que no necesitan despertador, yo no sé cuándo voy a llegar a eso, yo no sé cuándo voy a llegar a eso, pero hermano, cada mañana, tengo que agarrarme, de los pocos cabellos que me quedan, obligarme a levantarme, y tú te vas, te levantas, porque te levantas, no es fácil, igualmente con la Biblia, el estudio de la Biblia, es mucho más fácil leer deportes, no olvides, leer todos los chismes del espectáculo, todas las noticias del mundo, es tan facilito, fluye, hasta lo disfrutamos, pero póngase a estudiar la Biblia, Dios mío, que guerra espiritual, yo por eso hago lo mismo, me agarro de mis cabellos, y me voy con una pistola atrás, y me voy, cada mañana, me siento en mi oficina, me hago un café fuerte, y tú estudias este libro, y punto, no es fácil hermano, hace poco pasó una experiencia, estaba leyendo Levítico, y se me ocurrió ayunar, en esos días, dije, no lo vuelvo a hacer, ayunar y leer Levítico, al mismo tiempo, yo me quería suicidar, mis hermanos, mis hermanos, yo sé, yo sé, que hay momentos difíciles, en ciertas partes, de la palabra, Dios, no es fácil, pero, que tremendo, es obligarnos, ir capítulo, tras capítulo, página, tras página, porque vamos a ir encontrando, tanta sabiduría, mis hermanos, nuestro intelecto, nunca va a parar, de crecer, si tenemos esa disciplina, de estar estudiando, la Biblia, cuando estamos orando, nos estamos conectando, a una fuente milagrosa, es a través de la oración, que Dios va a hacer, por usted, muchas cosas, que nadie jamás, va a poder hacer por usted, usted podrá tener, los mejores padres, podrá tener, el mejor médico, usted podrá tener, el mejor maestro, y todo lo que usted quiera, el mejor pastor, inclusive, pero muchas veces, solamente Dios, va a poderse mover, para usted, y vale más, que usted aprenda, a estar a solas, con él continuamente, a llevar una relación, personal, con Dios, porque, es a través de la oración, que van a venir, muchos milagros, a su vida, cuantas veces, hay cristianos, que quieren sacar milagros, de su pastor, no se puede, el pastor, está muy limitado, por más buen pastor, que sea, es ser humano, y tiene muchos límites, y no puede hacer, ni siquiera, un solo milagro, entonces, en esta vida, vamos a ir, por la vida, necesitando, todo tipo, de ayudas de Dios, todo tipo, de milagros de Dios, que nos abra puertas aquí, que nos sane, de alguna enfermedad, que nos ayude, en alguna crisis, matrimonial, en una crisis, con los hijos, en alguna crisis, de cualquier tipo, vamos a ir, necesitando, los milagros de Dios, día tras día, hermano, en este caminar, cada tanto tiempo, usted va a necesitar, milagros de Dios, y eso viene, a través de una vida, de oración, y cuando hablamos, de la lectura, del estudio, de la Biblia, estamos hablando, del libro, que contiene, la más alta, inteligencia, que puede, contener, aleluya, hay un libro, que nos recomendó, mi pastor, enciende tu cerebro, de una, cristiana, médica, científica, pero es una, una mujer, con un intelecto, muy, muy alto, y, me llama mucho la atención, como esta mujer, con toda su, con todo su intelecto, como se basa, tanto, en el libro de Dios, en la palabra de Dios, oh, mis hermanos, es que este libro, tiene la dirección, para todas las áreas, de la vida, tiene la inteligencia, para todos los temas, de la vida, en este libro, usted puede edificar, un buen matrimonio, buenos hijos, buena economía, buen cuerpo, buen trabajo, buen, todo hermano, este libro, está rico, en dirección, para todas las necesidades, humanas, oh hermano, yo fui un reprobado, en mi escuela, en el tiempo anterior, fui un desastre, me entregué, a la vagancia, pero lo que fue, transformando mi intelecto, en mi cerebro, en mi vida entera, fue que a los 14 años, y medio, establecí la disciplina, de estudiar la Biblia, de pasta a pasta, y no he parado, y créame, eso es algo para Dios, es algo bien tremendo, poder pasar tiempo, a solas con Dios, Marcos 1.35, dice, hablando del Señor Jesús, levantándose muy de mañana, siendo muy oscuro, salió, y se fue a un lugar desierto, y ahí lloraba, quizás, el Señor aquí, nos está dando una, un secreto, cómo poder hacerle, algunos de ustedes, se estaban preguntando, y cómo le hago yo, pues levantarse más temprano, muy oscuro, y aparte sea un lugar desierto, en mi casa, está mi oficina, en la oración, en la iglesia, yo agarro mi lugarcito, en la iglesia, y ahí estoy orando, en las mañanas, hay un grupo orando, por aquí, por allá, cada quien se aparta, en su mente, y habla con Dios, y aquí está el Señor, apartándose, fíjese bien, Timoteo, no era un apóstol, no fue contado, entre los apóstoles, pero lo que sí estoy seguro, que él fue, él era uno de los líderes, de la iglesia primitiva, definitivamente, no sé si usted se ha puesto a pensar, cómo, cómo estuvo, que, el nombre de él, y parte de la vida de él, Dios en su soberanía, causó que se contara, en el libro sagrado, cuántos Timoteos había, en ese tiempo, había miles, y miles, de buenos cristianos, de buenos hombres, de Dios, pero Timoteo, fue escogido, que es lo que tenía, este muchacho, al estudiar un poquito, su biografía, descubrimos, que desde muy niño, era un estudiante, apegado, a la palabra, de Dios, y mire lo que dice Pablo, dando testimonio de él, en segunda de Timoteo, tres versículos, del quince al diecisiete, y que desde la niñez, ha sabido las sagradas escrituras, las cuales, te pueden hacer sabio, que tremendo, te pueden hacer sabio, para la salvación, por la fe, que es en Cristo Jesús, toda la escritura, es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, en justicia, a fin de que el hombre de Dios, o cualquier cristiano, sea perfecto, enteramente preparado, para toda buena obra, enteramente preparado, hay personas que, allá en México, dicen, cuando ven a una persona, que saben de una persona, que tiene preparación, dicen, no es una persona, muy preparada, así hablan, es una persona, muy preparada, dice el apóstol Pablo, que el libro de Dios, puede causar, cualquier cristiano, que se apegue, a estudiar este libro, en convertirse, en una persona, muy preparada, va a recibir, tanta inteligencia, al paso de las semanas, los meses, y los años, que esa inteligencia, va a ir causando, un efecto dominó, que utilizan, en los, en las plataformas, financieras, efecto, dominó, lo que va a causar, es que con esa sabiduría, va a poder ir, edificando, una buena vida, un buen matrimonio, una buena familia, una buena economía, un buen ministerio, un buen trabajo, en todos los sentidos, enteramente preparado, oh hermano, muchas veces, quizás no se siente, no se siente eso, las primeras semanas, pero al paso de los meses, teniendo una disciplina, donde uno la cuida, con celos santo, en el estudio, de la palabra de Dios, a través de los capítulos, de la Biblia, mis hermanos, vamos a ir adquiriendo, sabiduría, y nuestro intelecto, nunca, va a parar de crecer, eso es una gran oportunidad, que Dios nos está dando, nunca, un intelecto, que nunca, pare, de crecer, quiero repetirle, cuando usted ora, usted habla con Dios, cuando usted estudia la Biblia, él es el que habla, ¿cuánto dice la Biblia? Entonces, pasar tiempo a solas con Dios, no se trata de que sea un placer, hay momentos, donde uno si lo disfruta, pero muchos momentos no, lo hacemos, porque son necesidades vitales, la oración, y el estudio de la Biblia, para el cristiano, es como el alimento al cuerpo, son necesidades vitales, si usted, de pronto está tan ocupado, en la vida, que ha relegado, esas dos cosas, usted está cometiendo, uno de los errores, más grandes de su vida, uno de los errores, más serios, de su vida, porque usted está perdiéndose un mundo, de milagros, y de inteligencia, no puede hacer eso, yo tengo unas palabras, para esto, la oración, y el estudio de la Biblia, no son negociables, así es que la soledad con Dios, es una necesidad, quiero ir a mi tercer punto, cuidando celosamente, nuestra soledad con Dios, ya para este tercer punto, estamos entendiendo, la importancia tan grande, la necesidad tan grande, de orar, de pasar tiempo a solas con Dios, de estar estudiando la Biblia, entonces, si lo entendemos, tenemos mis hermanos, que cuidarlo con celo santo, ¿por qué? porque volvamos a las distracciones, va a haber muchas distracciones, ¿en qué gasta su tiempo? ¿en qué invierte su tiempo? ¿vale la pena el tiempo que usted pasa, en el internet, en el teléfono, en las redes sociales, en otras cosas? ¿cuánto tiempo pasa día tras día, orando? ¿cuánto tiempo pasa usted día tras día, estudiando su Biblia? usted va a tener que tomar medidas, el señor tomó medidas, la fama iba creciendo, y tomó medidas, ¿cuáles son las medidas, que usted va a tomar? no tengo la menor duda, que las redes sociales, y el teléfono, están destruyendo el cerebro, de mucha gente, están causando, mucho daño, están dedicándose un tiempo, a tanta cosa, que no va a traer buenos resultados, para la vida, pero que tremendo es, cuando usted, cuida el tiempo a solas, con Dios, en su oración, y en el estudio, de la Biblia, ¿está conmigo? que nada de este mundo, nos distraiga mis hermanos, porque son las dos cosas, más poderosas, con las que cuenta el cristiano, y el ser humano en general, pero, la gente sin Dios, no sabe de esto, pero usted y yo, si sabemos, que la base, de todo, de todo éxito, y de toda bendición, que Dios nos va a dar, en la vida, va a ser, nuestra soledad, con Dios, no hay nada más importante, que nuestra soledad, con Dios, quiero concluir, con un versículo, del Señor Jesús, jala mucho mi atención, en este versículo, y ponga mi atención en esto, Mateo 6, 6, dice el Señor, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerra la puerta, ora a tu Padre, que está en secreto, fíjese bien, otra vez secreto, otra vez soledad, entre usted y Dios, soledad, hombres, solos con Dios, mujeres, solas, con Dios, ora a tu Padre, que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará, en público, que es lo que me dice a mí esto, te recompensará, en público, si acostumbras, a pasar tiempo a solas, con Dios, el público, va a empezar a ver, muchos milagros, en público, tu familia, compañeros de trabajo, los hermanos, en la iglesia, compañerismo, va a haber mucha gente, que va a haber muchos milagros, en tu vida, va a haber muchas bendiciones, en tu vida, esa es la recompensa, hay veces que yo batallo, con discípulos, que si yo los veo orar, en las mañanas, ellos se sienten realizados, wow, se sienten, ya los miró el pastor, con eso es suficiente, llevan una relación, muy pobre con Dios, les importa más, que lo dé el pastor, que los vean otras personas, de que los vea el Señor, no, mis hermanos, si apartamos tiempo, a solas con Dios, si tenemos esa costumbre, maravillosa, de orar a solas, de estudiar la Biblia, a solas, al paso de los meses, el público, va a empezar a ver, en nosotros, muchos milagros, maravillas, y bendiciones, miren, miren mis hermanos, detrás, de cada gran testimonio, llámese, pastor Mitchell, pastor Greg, pastor Harold, pastor Richard Ruby, su propio pastor, yo mismo, detrás, de gran testimonio, de muchos años, de bendiciones, y de milagros, está, una soledad con Dios, usted no nos mira, pero nosotros, siempre estamos, orando, y estudiando la Biblia, en una comunión con Dios, hablamos con Él, Él habla con nosotros, y al paso del tiempo, empiezan a fluir milagros, de tal manera, que la gente, empieza a ver, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestra economía, nuestra sabiduría, nuestro ministerio, y un montón, de bendiciones, todo esto hermano, viene, de nuestra soledad, con Dios, el Señor Jesús, está dando aquí, un secreto maravilloso, dice, y tu padre, que ve lo secreto, te recompensará, en público, eso es, es lo maravilloso, así es que, hablar de, pasar tiempo solos, con Dios, no estamos hablando, de que va a ser un placer, la mayoría de las veces, no va a ser un placer, pero va a ser, una gran bendición, que nos va a dirigir, por la vida, o una vida de milagros, y de inteligencia, milagros, e inteligencia, milagros, e inteligencia, la soledad, con Dios, denle un fuerte aplauso, a Cristo, que nos va a pedir, que nos va a pedir, todo rostro inclinado, todo rostro cerrado, en reverencia a Dios, meditando, meditando por,